Espero ir en la dirección correcta. Esa isla, que me han hablado, dicen que es gente muy amistosa. Este viaje es demasiado largo, pero vale la pena, porque quiero conocer esas estructuras de piedra, que dicen que son muy grandes. Estoy ansioso por arribar. Wow, que hermosa igla. Angapico. Este al parecer es el puerto de Igla de Pajkoa, y ahí hay un moai. Que bonito. Oh, un forajtero. Le daremos una merecida bienvenida. Como me gustaría vivir aquí. Tiene un buen clima. Pero que extraño, no se ven personas. ¿Te gustaría ser mi amigo? Muchas gracias por su recibimiento. Y claro, que me gustaría ser su amigo mi estimado. Su igla es muy bonita, y me gustaría conocerla. Muy bien forajtero, ahora te haré un tour por la isla, para que la conozca de cerca. Pero primero, te daré la bienvenida. Somos muy atentos con los forajteros. Muchas gracias por esa rebanada de piña mi estimado. Está muy deliciosa. Qué bueno que te haya gustado. Las plantamos y cosechamos aquí mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!